¿Qué es la belleza y es posible alcanzar esa misma atracción? Y también el amor y la atención de los más bellos representantes del sexo opuesto. ¿Qué tipo de superpoder es este? ¿Y se puede aprender de alguna manera? Tengo una respuesta para ti. ¿No te consideras guapo o guapa? ¿O tal vez tienes una apariencia común o no convencional? ¿Quizás piensas que la belleza exterior determina si serás exitoso o exitosa con el sexo opuesto? ¿Es la belleza el factor principal por el cual un hombre o una mujer atractiva se asombrará de ti? ¿O es la fuerza de la belleza una idea sobrevalorada y se puede prescindir de ella? Para entender esto, primero echemos un vistazo a las famosas bellezas del pasado y comenzaremos desde hace mucho tiempo atrás. Cleopatra, la bellísima reina de Egipto, nació en el año 69 antes de nuestra era. De esta manera, según la opinión de los científicos, ella lucía. Y esto es lo que escriben sobre ella nuestros contemporáneos. Cleopatra tenía una nariz bastante grande, labios delgados y una barbilla afilada. Los historiadores del Museo Británico llegaron a la conclusión de que su figura era robusta y rellenita. Y con una altura de 152 centímetros parecía desproporcionada. ¿Pero qué tal las leyendas sobre su belleza celestial e irresistible? Reina de Navarra, 1553 hasta 1615. Margarita tenía la reputación de ser una mujer apasionado y sexualmente activa. Margarita de Navarra realmente destacaba por su rara belleza, así lo escribían sus contemporáneos. Se sabe también que Margarita era famosa por su inteligencia y que a los 16 años ya hablaba varios idiomas. Leía a Homero en el idioma original, tocaba música, estudiaba matemáticas y anatomía. Ana de Austria, la heroína de la novela Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La belleza de la reina francesa, esposa de Luis XIII, no solo era elogiada por el duque de Buckingham. La forma en la que conquistació el favor de su dama a lo largo de muchos años es digna de admiración. Ana de Austria era realmente considerada la primera belleza de Europa en esa época. Marta Skabronskaya, elegida del zar ruso Pedro el Grande y futura emperatriz Caterina I. Era una simple lavandera, que no destacaba por su belleza según la mayoría. Una mujer gordita con una apariencia sencilla. Pero según el gran zar ruso, que tenía acceso a todas las hermosas mujeres del imperio ruso, ella era la mejor. Claro, dirías, bueno, esto fue hace mucho tiempo y en aquel entonces las concepciones de belleza eran completamente diferentes. Y tendrías razón. La concepción de la belleza en aquellos tiempos realmente difería de cómo la entendemos ahora. Sin embargo, ¿es solo eso? Vamos a retroceder al comienzo del siglo XX. Lilia Brick, famosa musa del poeta ruso Vladimir Mayakovsky y esposa de Ozzy Brick. Por cierto, vivían los tres juntos. Ella destacaba por una increíble belleza que la mitad masculina de su entorno encontraba muy atractiva. Algo que, por cierto, la mitad femenina de su entorno no compartía en absoluto. Unos la consideraban una personalidad extraordinaria, otros una mujer sinvergüenza que se permitía demasiado. Yves Saint Laurent dijo sobre ella que durante su vida solo vio a tres mujeres elegantes. Marlene Dietrich, Catherine Deneuve y Lilia Brick. A simple vista, la opinión de un famoso diseñador de moda que entiende de belleza puede ser confiable. Sin embargo, esto es lo que escribe sobre ella la famosa poeta rusa Anna Ashmatova. Cabello teñido y en un rostro poco agraciado ojos insolentes. Así es como lucía Lilia Brick. A pesar de tener un tic nervioso, ella sabía cómo gustar y era sexualmente atractiva. Pero, ¿cómo lo logró ella? ¿Y cómo lograron esto nuestros contemporáneos? Personas que no destacan por su belleza física, pero que se han realizado plenamente. Los que consideramos hermosos, los amamos y también son amados por millones de personas en todo el mundo. Sarah Jessica Parker, junto con su familia. Tilda Swinton. Meryl Streep. Javier Bardem. También con su esposa. Vincent Kessel con su esposa. Adrian Brody con su maravillosa esposa. Christopher Walken. Danny DeVito. Benedict Cumberbatch. David Bowie con su esposa. Y aquí está él hace 30 años. Y por supuesto el maravilloso y encantador Adriano Celentano. Creo que todos admirábamos a ese actor en la película El solterón domado. O esta joven niña, que literalmente en unos pocos años se enamorará a toda una nación. Este amor será tan fuerte que permanecerá para siempre, incluso después de su muerte. Pero la recordaremos no como alguien inseguro y muy joven, sino de manera distinta. En su mirada se lee, soy la mejor de los mejores. Y esa confianza es tan fuerte que nadie ha podido ni podrá cuestionarla. ¿Qué poder sobrenatural es este? Pero propongo ir un poco más lejos. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen a esta persona. Es Nick Bucic. Todos sabemos que es una persona maravillosa y a primera vista nos pareció muy atractiva a la mayoría. ¿Pero por qué? ¿O cómo es que su hermosa esposa llegó a amarlo? ¿Por qué la gente lo admira cuando se presenta ante ellos? ¿Es esta persona guapa? Sí. ¿Pero él tiene belleza física en el sentido general? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la belleza en general? ¿Y es posible lograr tal atractivo? Claramente estas personas tienen algo. ¿Pero qué es? ¿Cómo lograron ganar el amor de todos? Y también el amor y la atención de los representantes más hermosos del sexo opuesto. Las personas lo llaman carisma, pero pocos entienden qué es, de qué está compuesto. ¿Y es posible aprender de alguna manera a esto? Claramente esto se refleja en las acciones, ya que todo se manifiesta en las acciones. Tengo un amigo, no es actor ni una persona famosa, es un chico sencillo y no tiene manos. Con el tiempo aprendió a ser independiente. Tiene un trabajo estupendo, una maravillosa esposa y le gusta viajar con su familia. Además, se dedica a la música y es feliz. Él definitivamente no parece ser una persona con discapacidad. Y si miras a sus ojos y en general su manera de comportarse, todo indica que él es mucho más completo que la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué es la carisma? ¿Es la habilidad de comunicarse o la habilidad de atraer a los demás hacia uno mismo? ¿El conocimiento de la psicología? Tengo una respuesta. Si recuerdas cuando hablé de Margarita de Navarra, mencioné que era famosa por su inteligencia y que a los 16 años ya dominaba varios idiomas. Y de hecho, si miramos a estas personas, veremos que todos ellos son bastante inteligentes. Pero al fin y al cabo, la inteligencia es solo una herramienta. Entonces, ¿qué exactamente hicieron? Ellos aprendieron a utilizar sus puntos fuertes para compensar la falta de atractivo físico. Estas habilidades que no notamos por separado crean una imagen general y nos generan simpatía. Es la habilidad para comunicarse, la sensación de distancia, las palabras cuidadosamente elegidas, la voz, las reacciones, la experiencia. Habilidades y acciones. Comprender a las personas, sus deseos y su esencia. Conocer cómo presentarse uno mismo. Esta es también una esfera sexual mejorada. Posiblemente algunas habilidades especiales, como tocar a una persona de manera que sea inolvidable. ¿Es posible aprender todo esto? Sí. Destreza en la oratoria. Entrenamiento de voz. ¿Sabías que puedes enamorar a alguien de ti con tu voz? Motivos correctos y acciones fuertes y hermosas. Incluso si eres hermoso en todo, pero se nota inseguridad o desesperación en ti, eso lo estropeará todo. Por eso es muy importante. El poder de controlar tu sexualidad. La habilidad de despertar el deseo. Todo esto conforma la belleza interior, que puede complementar la belleza externa, o incluso brillar más intensamente aún en su ausencia. Haz que las personas se enamoren de ti y obtendrás todo el mundo. Pero esto todavía parece algo complicado e incomprensible, y podrías preguntar si existe una manera más simple y comprensible. ¿Cómo ser más atractivo para las personas? Existe tal camino. Él no solo es más sencillo, sino también sumamente agradable. Es la práctica del masaje tántrico. Los conocimientos que adquirirás en mi curso no solo aumentarán tu atractivo sexual, sino que también te harán más sensible y atento. Te enseñará a controlar tus emociones. Te dará una energía de placer y alegría que sin duda mejorará la calidad de tu vida. Además te enseñarán algunos trucos, por ejemplo, cómo enamorar a alguien con la ayuda de técnicas secretas de masaje. Esto aumentará significativamente tu atractivo sexual, carisma y encanto, y te dará más confianza en ti mismo. Lograr cambios en la vida es fácil, si das el primer paso.